Muchas gracias. A continuación queda en uso de la palabra el señor Presidente de esta Honorable Asamblea Legislativa, doctor Daniel Salvador. Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la sesión. Señora Gobernadora, le invito a hacer uso de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 6, de la Constitución Provincial y a pronunciar vuestro mensaje ante la Asamblea Legislativa. Tiene la palabra la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Señor Vicepresidente primero del Senado, Horacio López. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Eduardo Julio Petigiani. Intendentes, autoridades religiosas, miembros del Gabinete Provincial, organismos de la Constitución, legisladores bonaerenses y nacionales, ministros de la Corte Suprema de Justicia. Queridos bonaerenses, hoy estamos dando inicio a un nuevo periodo ordinario de sesiones legislativas y transitando juntos el último año de mi mandato. Hace tres años, en este mismo lugar, les dije que la provincia dolía y les prometí un cambio profundo. Tres años más tarde, podemos preguntarnos qué cambió. Más allá de los logros y de lo pendiente, la respuesta más importante es una sola. Cambiaron los bonaerenses. Fueron ellos los que en el 2015 cambiaron el gobierno y en 2017 volvieron a apoyar ese cambio. Esa valentía y esa fuerza nos empujó a todos a cambiar. Por eso cambiaron los valores. Por eso cambió una forma de gobernar que duró décadas. Cambió un sistema plagado de privilegios para los tres poderes de gobierno, donde siempre ganaba la política y nunca los ciudadanos. Un sistema que encontraba fuera a los culpables de los problemas que tenía. La culpa era del gobierno nacional, la culpa era de los demás gobernadores y la culpa llegó a ser hasta de la propia provincia, que era demasiado grande y difícil para ser gobernada. Un sistema donde la verdad y el hacer no eran valores. Cambió que hoy hay un gobierno que se hace cargo, que da la cara, que no le echa la culpa a los otros, que no defiende privilegios y que pone en prioridad a los bonaerenses. Ya no se oculta la verdad. Por eso, en un año donde van a escuchar muchos discursos, muchas posiciones, una vez más, como lo hice siempre, voy a hablar de los hechos, sin verso. Porque la realidad no se cambia con relatos. La realidad se cambia con trabajo, dando las peleas difíciles y no bajando los brazos. Y no hablo solo de mí o de mi equipo de gobierno. Estoy hablando de todos. Esta legislatura cambió. Empezaron a reducir gastos innecesarios y eliminaron las jubilaciones de privilegio para ustedes, para el gobernador y para el vicegobernador. Empezaron a presentar públicamente sus declaraciones juradas para que todos los vecinos sepan cómo viven sus representantes. Sancionaron muchas leyes que eran impensadas hace tres años atrás, como la ley de paridad de género y la que pone fin a las reelecciones indefinidas. Ustedes decidieron que nunca más va a haber varones con velarga ni en el conurbano ni en ningún otro lugar de la provincia. Sé también que estuvieron debatiendo dos leyes que son necesarias. La ley de extinción de dominio y la ley de alquileres. Las dos son muy importantes para los bonaerenses. Muestran que en esta legislatura hay diálogo y espero que sigan avanzando. El Poder Judicial también cambió. Más de 13.500 jueces, defensores y fiscales van a mostrar públicamente su patrimonio. Además, los fiscales tienen un nuevo código de ética que, entre otras cosas, les impide participar de reuniones partidarias y refuerza la independencia de la justicia. Empezaron a apartar a los que hacían las cosas mal y a generar más instancias de encuentro con las víctimas. Espero que este año nos acompañen con el código procesal penal para lograr que la víctima sea escuchada en todo el proceso y reducir la cantidad de apelaciones que puede hacer un delincuente para seguir libre, a pesar de ya tener condena. De nuevo es una nueva ley de enjuiciamiento de magistrados. Funcionarios judiciales, fiscales y 14 jueces corruptos dejaron su cargo. La relación con el gobierno nacional es otro ejemplo de lo que cambió. En 2016 les dije que iba a valer la pena que seamos parte del mismo equipo. Ya nadie se pregunta si el presidente y el gobernador hablan por teléfono o se miran en un acto o se reúnen. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera. El compromiso del presidente con la provincia no fue por cadena nacional. Las cosas que lo reflejan son concretas, quedan para siempre y son para los vecinos. Estuvo con nosotros dando las peleas y las discusiones difíciles que había que dar, discusiones como la del fondo del conurbano. En más de una década ningún presidente y ningún gobernador se animaron a darla porque significaba cortar con las aspiraciones políticas y enfrentarse al resto de los gobernadores. Nosotros no somos lo mismo. Hablamos con el presidente, fuimos a la corte, al congreso, peleamos lo que nos corresponde y comenzamos a recuperar los fondos que nos habían quitado. Vamos a seguir reclamando por lo que falta y lo que falta es la actualización de ese fondo que recuperamos. Claro que tiene costos dar peleas, incluso cuando las das dentro de tu propio espacio político, pero me eligieron para defender los intereses de los bonaerenses. Eso no es negociable. Parte del legado que vamos a dejar al próximo gobernador, sea del color político que sea, es que cuente con más recursos. El presidente además nos acompañó en obras concretas como la Ruta 7, la 8, la 3, la 5, después de muchos años de espera. En los metrobuses que muchos criticaban y que hoy son una realidad en la Matanza, 3 de Febrero y Morón. En obras de cloacas como las que recorrimos en la cuenca Matanza-Riachuelo hace poco o la del Salado. Y en peleas como las que estamos dando contra los narcos, contra las mafias y los delincuentes, que serían imposibles de dar sin el apoyo del gobierno nacional. También cambió la relación con los gobernadores. Como les dije, yo defiendo esta provincia sin construir una carrera política. Y a partir de las dificultades, aún más sostengo mi compromiso acá. No estoy acá para usar a la provincia como un trampolín de votos. La provincia necesitaba que la quieran, que la cuiden, que la protejan. Eso es lo que estamos haciendo. Pasamos de una provincia que no podía pagar los sueldos, aún aquel año pasado, a pesar de las dificultades, adelantó el aguinaldo en julio y en diciembre a más de 600.000 trabajadores. Pasamos de una provincia que en el 2015 tenía 109 municipios con déficit a tener 90 municipios con superávit. De una que otorgaba recursos a dedo, según el color político del intendente, a una que trabaja en equipo con todos y en la que los 135 recibieron fondos provinciales para obras. Se terminó la discrecionalidad. Pasamos de una provincia que invertía muy poco en infraestructura a una que invierte más del doble, sumando el presupuesto de 2019. Van a ser 246.000 millones destinados a obras. Son respuestas concretas que llegan para quedarse, que a los bonaerenses nadie más va a sacarles. Pasamos de un gobierno que le pedía plata al Banco Provincia sin que los vecinos pudieran acceder a créditos, a uno que además de no pedirle un peso, le devolvió lo que el gobierno le debía desde el año 2012. Pasamos de una provincia que tenía un gran déficit en su presupuesto a una que puede afrontar sus obligaciones y solo se endeuda para pedir obras. Pasamos de una provincia donde solo había una planilla con grandes números a una donde se cuida el mango. Cuando llegamos, se gastaban 550 millones de más en autos, en computadoras y en artículos de oficina que no se podían justificar. Con ese dinero compramos más de 1.000 patrulleros. Se usaban 900 millones en cargos funcionarios políticos. Con parte de esa plata sumamos 300 ambulancias al sistema de emergencias. En vehículos que estaban en desuso, se gastaban 845 millones para pagar los seguros y el combustible que nadie controlaba. Con ese dinero pudimos pagamentar casi 300 cuadras más. No tener tecnología y sistemas que centralicen a donde iban los recursos no fue casualidad. La oscuridad y la falta de transparencia facilitan los negocios. Porque créanme, no da lo mismo pagar 160 pesos un bidón de agua en el 2015 que 47 pesos un bidón de agua hoy. No es lo mismo que cada área del Estado maneje sus fondos y haga compras que no figuren en ningún lado a tener un sistema que la centraliza y registra todo. No es lo mismo tener 25 sistemas liquidadores de sueldos sobre los que no había control a tener solamente dos que nos permiten detectar irregularidades. Pasamos de un Estado obsoleto, lento y burocrático a uno que empieza a dar respuesta. Pasamos de 175.000 expedientes por año a tenerlos digitalizados. Modernizar la administración no solo es que sea más ágil y accesible a los ciudadanos, también es que sea más transparente. Esto es parte del legado. Esto es construir futuro. El próximo gobierno va a encontrar un Estado con cuentas ordenadas, capacidad para invertir e información pública que sirva para trazar objetivos a largo plazo. Y así como cambiamos el Estado, cambiamos la forma de gobernar. Cuando empezamos a caminar la provincia encontramos lugares a los que hacía décadas que no hubo un gobernador. Lugares como Henderson, que estuvo 21 años sin recibir una visita, o como Rauch, que estuvo 23 años. También encontramos hospitales provinciales donde las recorridas se hacían siempre de día y por zonas delimitadas. Los dirigentes no iban a las guardias de noche para conocer qué pasaba. En los barrios postergados, la situación era aún peor. En muchos, la única referencia solo era el puntero. Y en estos años, junto a mi equipo, realizamos la reunión de gabinete en distintos municipios, desde Bahía Blanca hasta Magdalena, desde Trenquelauken hasta Las Flores. Y no solo vamos nosotros. Además, creamos el programa Acercarte, que recorre la provincia y así más de 5 millones de bonaerenses disfrutan de cultura gratuita en sus ciudades. El mes pasado, terminé de recorrer por segunda vez los 135 municipios de la provincia como gobernadora. En cada lugar donde quisieron recibirme, me reuní con el intendente en su despacho, sin mirar si era de mi partido o no. Hace 15 años, que todas las semanas de mi vida recorro un barrio. La gente que me recibe lo sabe, sus familias lo saben, sus vecinos lo saben. A muchos aún hoy les contesto mensajes en mi celular. Escuché frases como con estar cerca no alcanza, además de hacer, además de recorrer hay que hacer. Algunos incluso dijeron que los encuentros estaban armados y que los vecinos que me recibían eran militantes. No se confundan. Hacer política con la verdad es ver gente de verdad y escucharla de verdad. Sé que muchos de los que piensan esto y que esto no es verdad son cómplices de métodos de escrache que quieren que deje de estar cerca, que deje de recorrer. A esos, les digo, no los van a lograr. Yo voy a seguir yendo a la casa de la gente, voy a seguir tocándole el timbre, voy a seguir conociendo sus historias y sus barrios, voy a seguir caminando esta provincia porque lo que le pasa no me es indiferente. Porque para salir del abandono te tiene que importar, tenés que preocuparte. Si alguien les dijera que se preocupa por ustedes, pero nunca fue a su casa ni a su barrio, ni siquiera a su municipio, ¿le creerían? Estar cerca no es un valor abstracto, para nosotros es una forma de entender la política. Por eso, no solo cambiamos la forma de gobernar, también el fondo. Cambiamos para quién gobernamos. Gobernar para los dirigentes no es una opción. Gobernamos para los que menos tienen, los que viven en la pobreza y para los que más se esfuerzan, las familias de clase media. Hace más de tres años, en este lugar les dije que soñaba con oficinas municipales, provinciales y del Estado en los barrios más pobres. Esas oficinas llegaron. Gracias al trabajo con el Gobierno Nacional y los municipios, logramos que el Estado en tu barrio atendiera las necesidades sociales de más de 3 millones y medio de personas en 53 municipios. Para fin de año, vamos a instalar 50 oficinas fijas con todos estos servicios que se suman al trabajo de las 35 casas del encuentro que ya funcionan. El Estado ahora llegó para quedarse. Son más bonaerenses que accedieron al DNI, a la Asignación Universal por Hijo, a la tarjeta SUBE, a Atención Médica, a recibir una vacuna. Detectamos que 50.000 chicos no tenían DNI en las escuelas públicas. Sí, estaban en escuelas públicas y no tenían DNI. A todos ellos. Los estamos yendo a buscar escuela por escuela para dárselo. También nos ocupamos de la alimentación de nuestros chicos. Hoy hay 300.000 familias que reciben el apoyo del Plan Más Vida y aumentamos 416% el monto que reciben. En lo que va de la gestión alcanzamos a casi medio millón de chicos y embarazadas con el programa Un Vaso de Leche por Día que empezó en 2016 y en los comedores escolares donde los chicos recibían platos que no garantizaban su crecimiento por 6 pesos con 30. Aumentamos 246% los montos. Hoy todo chico que va a una escuela pública primaria tiene garantizado el desayuno o la merienda. Nos importa. Nos importa y por eso establecimos un menú obligatorio y convocamos a instituciones prestigiosas como el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, las Universidades Públicas de La Plata y San Martín para que junto con el Colegio de Nutricionistas monitoreen y controlen los platos. Este año los resultados de esos controles van a ser públicos después de haber pesado cada plato municipio por municipio en 500 escuelas. El año pasado también les dije que nos íbamos a sumar al Plan de Integración de Barrios Populares que impulsa el Gobierno Nacional. Queremos que cada bonaerense sin importar el lugar donde viva cuente con el Estado. Por eso estamos trabajando en esos barrios. Todos somos conscientes de la pobreza en nuestra provincia. No empezó en 2015. La venimos padeciendo desde hace décadas. La diferencia, lo que cambió, es que nosotros no negamos la realidad. Decimos la verdad, ponemos la cara, nos hacemos cargo y iniciamos políticas. Y eso es lo que hace este programa de integración. Llevar agua potable, cloacas, vaciar los pozos ciegos, asfaltar, regularizar la situación de las viviendas, poner alumbrado, llevar obra hidráulica y de saneamiento, construir espacios públicos. En este barrio, estos barrios, es el Estado el que lleva respuestas concretas, no el puntero. Se trabaja con las organizaciones sociales para que los chicos puedan hacer deporte, para que tengan apoyo escolar. Se lleva más policía que dé seguridad a los vecinos, que tengan lugares para denunciar y sean parte de la lucha contra el narcotráfico. Gracias a denuncias como la de los vecinos, en diciembre detuvimos en La Matanza al líder narco David Cabañas. Hacía un mes que estaba prófugo y había impedido que lleguemos con un centro de salud al lugar, a Puerta de Hierro. Hoy los vecinos están más tranquilos porque él está preso. También esta semana detuvimos a otro líder narco, el Indio Suárez, que era máximo proveedor de droga en Vigitati. Los bonaerenses pueden ver que esta pelea es hasta el final. Para cambiar algo tan profundo como la pobreza estructural, te tiene que importar. Y a nosotros nos importa, como también les pasa a los intendentes de Cambiemos y de la oposición que trabajan en estos barrios. Porque a los vecinos de Porá, Itatí, Carlos Gardel, Costa Esperanza, Libertad, no les importa si el pozo ciego lo vacía uno u otro, si el hijo que consume lo rescata uno u otro, si el centro de salud lo pone uno u otro. Solo les importa que lleguemos con respuestas concretas y que no le querramos hacer creer que la pobreza tiene dueño, como si ellos no supieran que hace años que viven en la pobreza, como si no supieran que estas políticas les devuelven derechos que deben ser reparados y no son un regalo a agradecer. tan importante como ellos son las familias de clase media. Nos importa seguir construyendo un Estado que apoya a todos los que se rompen el alma trabajando para estar mejor, a todos los que se levantan temprano y se acuestan tarde, que viajan horas para llegar a su trabajo y que quieren que sus hijos lleven una vida mejor que la de ellos. A todos ustedes les digo que no desconocemos su realidad. Sabemos que son los que más han puesto, sabemos que son a los que más les cuesta y por eso hemos hecho a lo largo de todo el año pasado y vamos a seguir haciendo los mejores esfuerzos desde la provincia para acompañarlos. la eliminación de los impuestos provinciales en las tarifas de agua, luz y gas, los descuentos en compras a supermercados a más de un millón de bonaerenses en 2018, el boleto estudiantil a medio millón de chicos para llegar a la universidad, los productos a precios más bajos en 23 mercados de distintos municipios, la ayuda económica y los créditos a más de 60.000 pymes, todas estas son políticas que vamos a sostener. Lo mismo hicimos con el campo. Estamos cerca desde el primer momento y a pesar de la sequía que tuvimos el año pasado, vamos a tener una cosecha récord de trigo, maíz y cebada gracias a que los productores y los trabajadores rurales no se dieron por vencidos. El cambio de forma y de fondo también es defender lo público. Defender lo público es haber ampliado y aumentado el monto de las prestaciones sociales. Defender lo público no es un discurso, una marcha, una remera, un escrache. Defender lo público es sostener un Estado que estaba quebrado. Defender lo público es haber ayudado a pagar sueldos y aguinaldos a todos los municipios de todas las fuerzas de todas las fuerzas políticas cada vez que lo necesitaron para que ningún trabajador municipal sufra las consecuencias de una mala administración. Defender lo público es demostrar con hechos que la política de derechos humanos es de todos. Somos el gobierno que más ha invertido en espacios de la memoria y que le dio por primera vez una sede propia a las abuelas de Plaza de Mayo en esta ciudad. Por iniciativa de ellas digitalizamos todas las partidas de nacimiento de la dictadura para ayudarlos en la búsqueda de sus nietos y exoneramos a policías retirados que fueron parte como Miguel Echecolás. Defender lo público es ser un gobierno que trabaja por la igualdad de género. Pasamos de que se nombren solo un tercio de mujeres en la justicia a que la mitad de los cargos designados de jueces, fiscales, defensores oficiales sean mujeres. Además, la mitad de esta legislatura será ocupada por mujeres y el servicio penitenciario y la policía tienen más mujeres. A partir de este año pondremos en funcionamiento un protocolo para que el Poder Ejecutivo que establece mecanismos de denuncia y respuesta concreta para todas las trabajadoras de la provincia en caso de acoso laboral o cualquier tipo de violencia. Lo enviaremos a esta legislatura para que lo debate y lo extienda al resto de los poderes. Defender lo público es ocuparse de lo que importa, de lo que no se ve. Defendiendo la salud pública decidimos empezar por lo más urgente. Por eso establecimos prioridades. De los 80 hospitales provinciales, 53 tenían problemas edilicios graves. En 4 años no se puede recuperar lo que no se hizo en 28. Por eso establecimos prioridades y nos ocupamos de las guardias que son el corazón de los hospitales y donde se atienden las urgencias. Transformamos las salas de espera, renovamos los shock rooms donde se estabiliza a los pacientes más críticos, instalamos equipamiento, pusimos más cámaras de seguridad y más policías para cuidar a los que trabajan ahí de situaciones de violencia. Ya mejoramos y terminamos 38 guardias provinciales, 5 guardias municipales y para este año vamos a terminar todas las guardias de todos los hospitales y 9 hospitales municipales nuevos. decidimos no inaugurar hospitales vacíos sin equipamiento ni médicos como pasaba antes, sino arreglar lo que existe primero. con ese mismo criterio pusimos el foco en los centros de atención primaria y junto al gobierno de la ciudad creamos la red pública de salud AMBA. No importa si las salitas de salud son responsabilidad de los intendentes, si son de nuestro partido o no, las salitas de salud son el primer lugar al que un vecino va a pedir ayuda. En algunos lugares a las 4 de la mañana para que a las 8 cuando abren las puertas le diga que tiene 14 turnos de pediatría o que directamente no tiene pediatra. Esto es lo que queremos dejar atrás. Con la red pública AMBA vamos a garantizar este año que más de 200 salitas de salud tengan el edificio en condiciones, el equipamiento que necesitan, los médicos que hacen falta, la conexión a internet y la historia digital de cada paciente. En 2016 les hablé de implementar el SAME y que llegue a toda la provincia. Muchos dijeron que era imposible. Hoy el SAME funciona en 93 municipios y va a funcionar en los 135. Y además seguimos trabajando para reducir la mortalidad infantil. Tenemos un sistema de seguimiento caso por caso. La mortalidad infantil bajó en 2017 y los números que tenemos hoy y que se van a publicar en los próximos meses indica que en 2018 volvió a bajar. Las guardias, los centros de salud primarios, el SAME, las políticas para reducir la mortalidad infantil no son ni no representan todo lo que el sistema provincial de salud necesita, pero representan lo que no podía esperar. Detrás de estas cosas no hay relatos, hay realidades. Detrás de eso estamos todos, es el Estado dando respuesta concreta. También, y más que nunca en estos días, queremos que quede claro qué es para nosotros defender la educación pública. Durante años no se priorizó la inversión ni se impulsaron políticas públicas consolidadas en el tiempo. Los 12.000 edificios escolares, salvo contadas excepciones, tenían graves situaciones de deterioro en el 2015. Edificios abandonados, computadoras que se entregaban a los chicos en escuelas sin conexión a Internet. El incumplimiento del calendario escolar durante años generaron una pérdida de confianza en la escuela pública y que hizo que muchas familias se trasladaran a la escuela privada. Hoy hay una gran diferencia. No solo nos estamos ocupando de cambiar lo que está mal, sino que empezamos a poner las bases para tener una educación pública de calidad. Los verdaderos protagonistas de esa educación son los chicos, sus familias y los docentes. Lo más importante tiene que ver con ellos. Impulsamos una transformación histórica. Pasamos de una falta total de datos, de no saber cuántas escuelas había, ni alumnos, ni siquiera quienes eran. Hacer una provincia que hoy tiene estadísticas confiables para proyectar el camino a seguir. Pasamos de no saber la calidad de contenidos que se enseñaban. A todos los años hacer la evaluación aprender, que nos permite saber en qué tenemos que mejorar. Pasamos de no saber si los chicos aprendían o no, porque les decían a los docentes que desaprobarlos era estigmatizante, a restituir la escala de calificaciones para saber cuándo tenemos que trabajar mejor con un alumno. Pasamos de tener una currícula que no se actualizaba desde 2008, a enseñar robótica en escuelas primarias. En estos meses he escuchado muchas veces pedir por obras en las escuelas. Y yo me pregunto, más de 6.000 intervenciones, sextuplicar la cantidad de obras, pedir que integralmente el Fondo Educativo se destine a obras en las escuelas, ¿no es invertir en obras? ¿Falta? Claro que falta. Falta mucho para poner los 12.000 edificios escolares en condiciones. Pero no fuimos nosotros los que dejamos de invertir. No fuimos nosotros los que no hicimos mantenimiento. No fuimos nosotros los que dejáramos que se cayeran a pedazos. Somos nosotros los que estamos invirtiendo como nunca para poner dignidad donde antes había edificios destruidos. Pasamos de que cada vez más chicos dejen la escuela a empezar a reducir el ausentismo y el abandono escolar en el secundario. logramos que 5.000 chicos vuelvan a la escuela gracias al programa Asistiré que hacemos con el Gobierno Nacional. También pasamos de tener 174.000 adultos que habían vuelto a estudiar a medio millón el año pasado. Y no solo volvieron a estudiar. Ya muestran resultados. Las evaluaciones sobre adultos que hicimos el año pasado demuestran que el 58% alcanza buenos niveles de lengua el 67% buenos niveles de matemática y el 87% dice que quiere seguir estudiando. Esta es nuestra respuesta a los que decían que cerrábamos la educación adultos. Más adultos aprendiendo y estudiando. Eso es mucho más que terminar al secundario. es apostar a la superación. Es demostrarles a tus hijos que la educación es el camino. Cada una de estas cosas la logramos juntos y hoy ya no se discuten en la provincia. Los desafíos que planteamos en educación tienen como prioridad que los chicos puedan salir de la escuela preparados para elegir. Queremos recuperar la educación pública. Que sea una herramienta que equivalga a oportunidades. La escuela pública tiene que ser un puente. Tiene que ser un lugar de esperanza de ascenso social. En este camino el trabajo que realizan los docentes es fundamental. A todos ellos les quiero hablar. Sabemos muy bien que su rol no se limita a lo que hacen en el aula. Sabemos que además de las horas que están en la escuela trabajan en sus casas. Valoramos el esfuerzo que hacen cada vez que escuchan un chico y lo van a buscar para que vuelva a la escuela. Valoramos cuando dedican tiempo a capacitarse, a prepararse mejor al frente del aula. durante el último tiempo ustedes se vieron perjudicados por un conflicto con los gremios que todavía no resolvimos. Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos. En este camino les aseguro que pusimos lo mejor de nosotros mismos para no dejarlos solos. En una provincia donde se sentían desprotegidos con situaciones de violencia impulsamos una ley que sanciona a aquellas personas que los agreden, maltratan o insultan. Donde daba lo mismo ir a trabajar que no hacerlo empezamos a premiar el presentismo para reconocer al que cumple y da el ejemplo. Donde el Estado había dejado de hacerse cargo de las capacitaciones volvimos a impulsarlas. Aumentamos la cantidad y la calidad. De los 350.000 docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires se están capacitando 235.000 y los directores que en el 2016 eran parte de las escuelas más pobres y con peores resultados en el operativo Aprender este año van a tener su postítulo universitario. En una provincia donde no se hacían concursos para cubrir cargos jerárquicos desde hace más de 10 años y no se respetaba el estatuto docente volvimos a abrirlos para que todos aquellos docentes que quieran empezar un camino como directores inspectores y secretarios lo puedan hacer. Además pusimos en marcha ABC alumnos y maestros un espacio de comunicación donde podemos dialogar y ver de cerca sus experiencias. Ya realizamos 219 encuentros con más de 4.000 docentes en más de 75 municipios. Las transformaciones no son posibles si no son en equipo. Ese es el compromiso que asumimos y por el que vamos a seguir trabajando. Sabemos que falta y que cambiar un sistema que durante años funcionó mal lleva tiempo pero hoy nos estamos ocupando de hacerlo importante. La diferencia más importante con el pasado es que la provincia nos importa de verdad la queremos de verdad nos interpela de verdad y cuando algo te interpela no te da lo mismo hacer una obra que no hacerla paralizar una ruta que terminarla porque cada obra detrás de cada obra hay mucho más que plata que ladrillos que cemento hay certezas certezas de que tenés un gobierno que trabaja en serio certezas de que tus impuestos llegan a donde tienen que ir certezas de que en esta provincia no tenemos que someternos a la resignación certezas de que no estamos condenados a sufrir siempre los mismos problemas los bonaerenses saben que durante años no tuvieron respuestas años esperaron a que terminen las obras hidráulicas en La Plata Berizo y Ensenada las más importantes las terminamos este año casi 10 años esperaron la obra hidráulica en Arrecife la terminamos en 18 meses 15 años esperaron los vecinos de Luján sufrieron más de 30 inundaciones 7 en un solo año hoy está la primer parte empezada en el canal Santa María 25 años 25 años esperaron los vecinos de Tigre el puente Taurita fue de las primeras que hicimos y beneficia medio millón de personas casi 30 años esperó la ruta del cereal y ya terminamos un tramo y lo peor no es la espera sino la sensación de que al que gobierna no le importa lo que te pasa el símbolo de eso son los caños de esta ciudad sí los caños los que no se ven 60 años esperaron a que llegara este gobierno para ser cambiados claro como el caño no se ve y el agua te la tomás igual las obras no se hacían pero no te puede dar lo mismo hacer esa obra que no hacerla esa es la diferencia más grande esto marca que la espera terminó terminamos 1800 obras y para el fin del mandato van a ser 1100 más son 215 kilómetros de ruta pavimentada más de 1300 kilómetros de ruta repavimentados 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas y 300 kilómetros de esos caños renovados falta por supuesto pero cada obra terminada trae una solución concreta y una provincia mejor marca un antes y un después pero para qué sirven las obras si seguimos viviendo con miedo de qué sirven las calles afaltadas si no las podés transitar además de escucharlo en cada casa que visité lo vi en las rejas de las viviendas en las familias que se preocupan cada vez que sus hijos vuelven tarde en las mujeres valientes madres abuelas hermanas que salen a buscar los chicos a los pasillos para que no consuman más sé que la inseguridad es un problema y que veníamos de años de inacción desde el 10 de diciembre de 2015 la seguridad es una prioridad no importa cuantas peleas haya que dar no importa cuantas más fías haya que enfrentar no importa si lleva tiempo o muchos que dijeran que el sistema que funcionaba en la provincia era así lo dije el primer día lo dije antes de asumir y lo sigo diciendo hoy no soy parte y no voy a ser parte nunca por eso una de las primeras medidas que tomamos fue iniciar la reforma de la policía de la provincia en nuestra policía trabajan más de 92 mil personas la mayoría de ellos eligieron su carrera por vocación estoy hablando de bonaerenses valientes que todos los días se ponen el uniforme para salir a arriesgar su vida cuando llegamos no tenían no solo los recursos básicos para hacer su trabajo tampoco tenían el respaldo del gobierno para pelear contra el delito sino como se explica que no tuvieran chalecos en la calle la única herramienta de protección de un policía es su chaleco hoy todos los policías que están en calle tienen su chaleco en condiciones como se explica que había una mayoría de policías honestos y responsables que tenía que convivir con una minoría que transaba con organizaciones criminales que transaba con los narcos que transaban con las barras hoy mientras estamos acá hay un juicio oral a policías que nosotros denunciamos en marzo de 2016 por recibir sobres hoy mientras estamos acá hay un comisario mayor detenido por primera vez en años por enriquecimiento ilícito hoy mientras estamos acá más de 12.000 policías ya no pertenecen a la fuerza por distintos delitos ¿cómo se explica que cualquier delincuente podía escuchar e interferir la frecuencia policial? hoy tienen equipamiento especial encriptado era imposible que los bonaerenses vivamos seguros pero empezamos a dar la pelea para tener la policía que nos merecemos protegemos a los buenos policías y separamos a los malos 800 de ellos hoy están presos e hicimos el registro de policías exonerados público para que todos puedan saber quiénes son pusimos en primer lugar la transparencia y la formación desde el rango de oficial inspector todos tienen que presentar su declaración jurada cada año y ya tenemos 34.000 declaraciones juradas presentadas duplicamos el periodo de formación incorporamos nuevos contenidos y pusimos un sistema de reentrenamiento permanente por eso priorizamos que nuestros policías viajen para formarse con FBI DEA y otros países en equipo con el gobierno nacional pusimos más agentes en los lugares más peligrosos y más de 2.000 policías de la provincia que hacían tareas administrativas hoy están en la calle haciendo el trabajo para el que fueron formados refaccionamos comisarías invertimos en tecnología creamos una aplicación para que los vecinos puedan hacer denuncias desde su celular que vayan directamente a la fiscalía y extendimos al 911 a toda la provincia todavía falta pero los resultados ya se ven la tasa de homicidios bajó la tasa de robo de autos bajó y la de secuestros también bajó más seguridad no es solo más policías es mejor policía es más transparencia y es también ocuparse de lo que pasa en las cárceles por eso hicimos la primer reforma durante la democracia del sistema penitenciario bonaerense que es el más grande del país removimos la cúpula reemplazamos al jefe exigimos declaraciones juradas a más de 6.000 agentes iniciamos un proceso de evaluación uno por uno reestructuramos lo que pasa dentro de la cárcel para poder potenciar la reinserción de los detenidos si alguien comete un delito es responsabilidad de la justicia que vaya preso pero si alguien pasa tiempo en nuestras cárceles es responsabilidad de todos que esa persona no vuelva a delinquir y que encuentre un canal de reinserción antes no se veía así cuando llegamos solo funcionaban 51 talleres de oficios hoy funcionan más de 340 hace poco inauguramos en campana la primera unidad modelo para jóvenes entre 18 y 21 años que tienen condenas menores a 5 años para cuando termine nuestra gestión vamos a haber incorporado casi 3.000 plazas dos veces la capacidad de la cárcel de Alvear cada iniciativa que realizamos dentro de las cárceles se traduce en mayor seguridad en la calle después lleve el tiempo que lleve lo que empezamos es hasta el final la pelea contra los narcos es sin cuartel y muchos van a decir que todavía se vende droga en la provincia y tienen razón pero como hace unos días díganselo a los vecinos de San Martín de hace una semana cuando vieron como en un búnker donde se vendía droga todos los días llegó la policía detuvo a los narcos sacó la droga y derrumbó el búnker no es un hecho aislado como ese búnker ya son 93 los que derribamos uno cada 12 días en lo que va de la gestión no estamos yendo solo contra los tranzas estamos yendo con las cabezas que están más arriba inclusive con jueces y fiscales que han sido cómplices tenemos todas las herramientas esto hace 3 años atrás era inimaginable realizamos más de 100.000 operativos la mayoría en lugares donde antes el Estado no entraba en 3 años pasamos de 13.000 allanamientos a más de 20.000 de 68.000 procedimientos a más de 84.000 de 18 millones de pesos incautados a más de 75 millones también incautamos más droga pasamos de 269.000 dosis de Paco a más de medio millón de 40.000 kilos de marihuana a más de 66.000 kilos solo en 2018 detuvimos más personas por crímenes de narcotráfico que en 8 años de la gestión anterior también estamos peleando contra el juego ilegal y restringimos el juego legal en la pelea contra el juego ilegal realizamos 400 allanamientos secuestramos más de 55 millones de pesos y tenemos más de 340 detenidos que están a disposición de la justicia y hoy para esa justicia ya no cometieron una contravención cometieron un delito también avanzamos en la restricción del juego legal cuando llegamos había bingos repartidos por toda la provincia sin importar si eran zonas turísticas o vulnerables como el que se estaba por habilitar en frente de la salada ese bingo no existe más cerramos 2 bingos 3 casinos y llamamos a licitación pública a la administración de máquinas tragamonedas después de 23 años y con una ley votada por esta legislatura regulamos por primera vez el juego online y brindamos asistencia a los que sufren ludopatía pusimos un 0800 con el que se pueden comunicar las 24 horas lo mismo es lo que estamos haciendo con las barras el fútbol es un espectáculo para toda la familia no puede ser un espacio de violencia para que los mafiosos se enriquezcan hoy puedo decir que detuvimos a 100 líderes de 25 clubes de fútbol hay más de 2000 personas detenidas y 1500 que no pueden volver a entrar a la cancha y que en el 2015 entraban de esta manera ya llevamos 360 partidos jugados con público visitante las peleas contra los narcos contra las mafias contra el juego legal e ilegal contra la policía corrupta no son contra una mafia contra un corrupto es contra todas las mafias contra todos los corruptos no nos vamos a cansar no nos vamos a rendir les vamos a ganar los vamos a ir a buscar porque los bonaerenses dijimos basta nadie puede borrar lo que logramos en estos años ni estas transformaciones profundas esta transformación llegó para quedarse porque va mucho más allá de una gobernadora o de un equipo de gobierno esto marca que avanzamos en un camino de esperanza que nos va a llevar a una provincia mejor mi primer mandato como gobernadora termina el 10 de diciembre de este año los bonaerenses van a decidir quién quieren que continúe hace tres años les dije en esta legislatura somos mucho mejores que la vida que llevamos y podemos hacer mucho más la provincia no resiste más improvisaciones ni acciones de corto plazo mucho van a decir de lo que logramos y de lo que no muchos van a criticar y otros van a aplaudir pero más allá de lo que se diga están los hechos está el legado que dejamos y eso es indiscutible eso no es un relato la provincia que queremos está lejos pero el cambio empezó ¿qué cambió? que un municipio no tiene que esperar más de 20 años para que vaya un gobernador cambió que en los barrios antes estaban los punteros y ahora llegan las oficinas del Estado cambió que ahora arreglamos las guardias de los hospitales que existen y no inauguramos nuevos en edificios vacíos cambió que antes estaba la plata para los sueldos y hoy adelantamos a Guinaldo cambió que nadie se queda en el poder para siempre y que los varones del conurbano son parte del pasado hemos demostrado que se puede trabajar en política sin enriquecerse mostrando cómo se vive hemos demostrado que se puede gobernar respetando las instituciones respetando las diferencias de poderes dialogando con las fuerzas políticas distintas que se puede empezar y terminar obras que se puede avanzar con las obras del salado y recuperar un millón de hectáreas productivas que se puede enseñar robótica en las escuelas públicas primarias que se puede tener un nacional Buenos Aires en Escobar que se puede tener la universidad del cine o la escuela del teatro Colón en Mar del Plata que se puede hacer denuncias desde tu celular y no esperar horas en una comisaría o tener miedo que esa policía te cajonee la denuncia y saber que va a llegar a la justicia que se puede pelear contra las mafias que ex jueces corruptos pueden ir presos que los barras bravas pueden estar presos que los dirigentes ladrones pueden estar presos a pesar de las amenazas y del miedo que se puede pelear contra los privilegios y hacer que los recursos lleguen a la gente que se puede hacer política sin gritos sin mentiras sin escrache sin agresión sin relatos con los que piensan distinto que se puede gobernar dando la cara diciendo la verdad incluso frente a las dificultades esta es el alma del cambio somos realmente distintos demostramos que somos mucho más que los errores del pasado demostramos que somos más y que queríamos cambiar y nos animamos a cambiar porque estábamos hartos de mentiras queríamos la verdad una verdad que duele una verdad difícil pero es nuestra verdad y con esa verdad mirándonos a los ojos es que vamos a construir una provincia diferente la de la prepotencia la de la desidia la del atajo la del cinismo esa no es la provincia que yo quiero yo quiero una provincia donde el que más gana es el que más se fuerza yo quiero una provincia donde nuestros hijos puedan elegir lo que van a hacer quiero una provincia donde el campo la industria la energía llegue a todos los países del mundo porque eso es generar trabajo de verdad quiero una provincia de pie señores de pie como estuvieron los bonaerenses esperando años que los dirigentes le dieran respuesta quiero una provincia de pie porque esta es nuestra casa porque nada nos va a derribar si estamos juntos quiero una provincia de pie porque esta es nuestra oportunidad esta es mi parte esta es mi manera de dar pelea porque no me doy por vencida porque se podemos más muchas gracias aplausos aplausos me quiero agradecer a todo el público a todos los invitados a todos los legisladores especialmente a la señora gobernadora a la señora